Muy buenos días, bienvenidos a Contraloría TV, les saluda Diana Guamaní. Esta semana el Contralor Nelson Schack realizó una jornada de trabajo en Piura y Tumbes, afectadas por las lluvias e inundaciones. Más adelante tenemos un informe sobre las supervisiones realizadas a las obras y las reuniones sostenidas con los responsables de atender la emergencia en ambas regiones. Ahora veamos una entrevista con Alberto Arteaga, gerente regional de Lima Metropolitana, quien advirtió que 1.496 municipalidades del país no han aprobado su plan de prevención de desastres. Adelante, por favor. ¿Conoce si su municipio cuenta con un plan que prevenga y reduzca los riesgos de desastres en su localidad? Para darnos a conocer qué entidades cumplen con esta norma, se encuentra con nosotros Alberto Arteaga, gerente regional de control de Lima. ¿Cómo estás, señora Arteaga? Bienvenido a Contraloría TV. Buenos días, Diana. Siempre es un placer estar aquí, dispuesto a responder lo que haga falta. ¿Podría explicarnos qué es el plan de prevención y reducción de riesgos de desastres y cuántas entidades han reportado contar con uno? Es importante recordar que el Perú es un país expuesto a riesgos de desastres naturales. En ese contexto existe un sistema nacional de gestión de riesgos de desastres. Este plan de prevención y reducción de riesgos de desastres es un instrumento dentro de este gran sistema. Y cada entidad tiene que elaborar este plan para reducir la vulnerabilidad de las personas, de las edificaciones y de los bienes dentro de su circunscripción. Contraloría ha detectado entre el 2021 y el 2022, mediante el control simultáneo, que 1.496 municipalidades entre provinciales y distritales no habrían aprobado este plan de prevención de riesgos y desastres. ¿Cuáles son las consecuencias para aquellos municipios, sobre todo para aquellas ciudades, no contar con este plan? La importancia del plan es que tú puedes prevenir y reaccionar ante cualquier eventualidad. Como te decía, el Perú está expuesto a huaicos, a lluvias, a sismos. Y el no tener aprobado este plan, evidentemente evita que se ejecuten los recursos para los proyectos y las actividades necesarias para prevenir esto. Por ejemplo, no se podrían llevar a cabo la construcción de defensas ribereñas, muros de contención, cunetas y demás actividades, proyectos, programas necesarios para la prevención. ¿Y qué acciones ha adoptado la Contraloría ante este incumplimiento? Como te mencionaba, en el 2021 y en el 2022, en el rol preventivo simultáneo, se han emitido las alertas correspondientes. Más o menos 1.528 alertas. Y ahora, ya evidentemente, habiéndose materializado en muchos lugares el riesgo, ya el Contralor General de la República ha anunciado un medio operativo de control, primero para garantizar la activación de planes de prevención de riesgos y desastres, pero también un medio operativo para identificar las responsabilidades que correspondan en aquellos lugares, aquellos distritos, aquellas provincias, en las cuales no se aprobó el plan y se ha materializado el riesgo. Este plan es realmente importante y Contraloría, en ese rol, ha buscado siempre, primero, advertir, alertar. No obstante, el riesgo ya se materializó y seguramente nos va a tocar también ahora ya poder entrar a hacer nuestro rol punitivo y identificar las responsabilidades que correspondan. Este año han asumido nuevas autoridades, alcaldes y regidores. ¿Todavía tienen tiempo para elaborar un plan, teniendo en cuenta que ya estamos a puertas del fenómeno del niño costero? Es importante que en la transferencia de gestión se haya verificado este tema, pero si no, más vale tarde que nunca. Es necesario, porque estamos a puertas, según los estudios que se han llevado a cabo, Senami también nos ha advertido que estamos próximos a un gran niño costero, y es necesario que, si bien de repente las autoridades nuevas no encontraron esto, tienen la obligación de aprobar estos planes y, por supuesto, implementarlos y llevarlos a cabo. ¿Y cuál es el presupuesto que se les destina a los gobiernos regionales y locales para precisamente reducir la vulnerabilidad y atender las emergencias? En el 2021 y el 2022, el presupuesto que se destinó para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias de desastres fue de 2.588 millones. No obstante, la ejecución solo alcanzó el 70% de este presupuesto asignado. O sea, sí existe presupuesto, pero como habíamos estado mencionando, esto se puede ejecutar a partir de la aprobación y la implementación de este plan de prevención y reducción de desastres. ¿Qué acciones está adoptando ahora la Contraloría ante la emergencia, sobre todo en el norte del país? En este momento estamos realizando a nivel nacional acciones de monitoreo. Tal es así que el Contralor General de la República está en este momento en el norte del país. Pero nuestra misión, nuestra función en este momento es revisar que las medidas que se estén adoptando para atender a los damnificados por estas lluvias realmente y la provisión de los servicios públicos básicos lleguen a la población. Estamos buscando ayudar para que llegue la ayuda correspondiente a la población damnificada en este caso. Muy bien, señor Arteaga, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contraloría TV. Muchas gracias a ustedes. Quédense con nosotros, regresamos después de una pausa. La experiencia que has adquirido en la vida necesita ser compartida. Únete al programa Mentores de Control Social. Los peruanos y peruanas que buscan lo mejor para nuestro país necesitan de tu acompañamiento, conocimiento, orientación y motivación para desarrollar el control social a través de los mecanismos de participación ciudadana que la Contraloría General viene desarrollando. Solo tienes que tener entre 60 años o más y poseer conocimiento o experiencia en el sector público y o privado. Participa, empoderar a otras personas te hace más grande. Para mayor información ingresa a Piura y Tumbes son dos regiones del norte del país que sufren gravemente las consecuencias de las lluvias e inundaciones. Ante ello, supervisamos las obras y servicios que se britan durante la emergencia en ambas regiones con la finalidad de resguardar la atención a los damnificados y afectados, así como el correcto uso de los recursos públicos. En Piura inspeccionamos los trabajos de protección contra inundaciones en el río Piura, que está a cargo del gobierno regional, cuyo presupuesto ya supera los 112 millones de soles. Este proyecto busca proteger a las poblaciones vulnerables, viviendas, servicios básicos y áreas de cultivo propensas a inundaciones. A pesar de la relevancia de esta obra para la población, detectamos que presenta incumplimientos de trabajo establecidos en el expediente técnico, los cuales han sido comunicados oportunamente para ser corregidos. De igual forma, visitamos la región Tumbes, donde verificamos la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de la calle Bolívar y la reposición del pavimento rígido. La inversión supera los 8 millones de soles. Esta obra, que se inició en mayo del 2022, busca proporcionar una infraestructura sanitaria adecuada para mejorar la calidad de vida de los tumbesinos mediante un sistema de agua potable y de alcantarillado. Cabe señalar que en la actualidad, varios distritos de Tumbes presentan problemas en sus sistemas de alcantarillado, incluso desde antes de las lluvias reportadas este año. Durante la jornada de trabajo en ambas regiones, el Contralor Nelson Schacht se reunió con los responsables de las entidades encargadas de dar respuesta a la emergencia. Asimismo, revisó las medidas adoptadas para afrontar las consecuencias de las intensas lluvias, la atención oportuna a los damnificados y asegurar la provisión de servicios públicos básicos en Tumbes y Piura. Los funcionarios que no adopten acciones durante la emergencia, sea por no garantizar la prestación de un servicio o no ejecutar el gasto público que genere la paralización o suspensión de obras, serán ejemplarmente sancionados. Conoce el renovado buscador de informes de control. Realiza tu búsqueda con el número de informe, nombre de la entidad o el tema desde la barra buscadora. También puedes seleccionar los diversos filtros o hacer clic en el botón Acceder a informes de control. Una vez que identificaste el informe que buscabas, podrás acceder a la ficha resumen y o el informe completo. Para conocer las recomendaciones a los informes de control posterior, haz clic en el botón Seguimiento de recomendaciones. De esta manera podrás estar al tanto de los resultados de nuestras acciones de control a nivel nacional. No olvides suscribirte al boletín Informes de Control. También podrás consultar sobre los avances de control gubernamental desde el Velocímetro de Control. Veamos ahora nuestro resumen de noticias. Advertimos que el supervisor de la obra de mejoramiento del terminal terrestre de la ciudad de Macuzani, en la región Puno, dio conformidad técnica al mencionado proyecto pese a encontrarse inconcluso. Ello genera el riesgo de que la Municipalidad Provincial de Caravalla efectúe pagos por partidas no ejecutadas y se concrete una inadecuada recepción de obra. De acuerdo con nuestro informe de control, la obra presenta deficiencias técnicas en su infraestructura, como que las rejillas del drenaje pluvial contenían un material diferente a lo establecido en el expediente técnico. También se identificaron fisuras en muros, cerco perimétrico, losa aligerada, filtración de agua en techos y muros. Además, la tubería de evacuación de aguas pluviales se encontraba sin fijación ni protección. Identificamos en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en la región Cusco, un perjuicio superior a los 115.000 soles. Ello debido a la suscripción y ejecución del contrato para el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Asociación Provivienda Altiva Canas. El postor ganador no acreditó la experiencia profesional solicitada, como lo señala la Ley de Contrataciones del Estado. Alertamos sobre la lentitud de algunas municipalidades provinciales y distritales de la región Lambayeque para atender a la población afectada por las lluvias. Verificamos que no se adoptan acciones para la compra directa de bienes y contratación de servicios, consultorías u obras tras la declaratoria del estado de emergencia. A la fecha se registra en la región 16.784 personas damnificadas y casi 59.000 afectados. De acuerdo a nuestros reportes de control, esta situación se presenta en los distritos de Cañaris, Incahuasi y Pítipo, provincia de Ferreñafe, Olmos y Motupe, provincia de Lambayeque, así como Enzaya, Oyotún, Chongoyape y Chiclayo. Visitamos los almacenes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, y del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, en la región Piura, para verificar el estado de la ayuda humanitaria que serán entregados a los damnificados por las lluvias producidas en la región. Dialogamos con los funcionarios de COER y recopilamos información sobre el stock o cantidades de bienes en el almacén, así como la distribución a los gobiernos locales. Hemos desplegado a nuestros auditores para acompañar a las entidades en el marco de la emergencia decretada por el Gobierno Nacional a los 65 distritos del departamento, debido a que las fuertes lluvias han ocasionado inundaciones y huaicos en diferentes zonas. Ahora que la Contraloría recuperó su facultad sancionadora, es importante mencionar los tres tipos de responsabilidades identificadas como resultado de los servicios de control. Estos son responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa funcional. Se identifica responsabilidad penal cuando se advierten indicios de un delito. El órgano encargado de sancionarla es el Poder Judicial, con intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Pública. Se identifica responsabilidad civil cuando se advierte perjuicio económico al Estado. Los órganos encargados de sancionarla son el Poder Judicial, con intervención de la Procuraduría Pública. Se identifica responsabilidad administrativa funcional cuando se incumple el marco legal vigente y las normas internas de la entidad. Los órganos encargados de sancionarla son la Contraloría General y las entidades. Recuerda, la Contraloría cuenta con facultad para sancionar las 32 conductas infractoras consideradas graves y muy graves incorporadas en la Ley Número 31288. Para acceder a ellas, ingresa a www.gob.pe.com. Con prevención no hay sanción. En Huancavelica, la falta de drenaje para el agua de las lluvias ocasiona filtraciones y humedad en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, cuya obra se encuentra paralizada. El proyecto tiene un presupuesto superior a los 239 millones de soles. En Glambayeque, supervisamos la obra de descolmatación del cauce del río La Leche, valorizado en más de 21 millones de soles. El Contralor Nelson Schatz enfatizó que este tipo de obras, destinadas a afrontar los efectos de desastres naturales, deben ir acompañadas de planes de rehabilitación que deben ejecutarse junto con soluciones definitivas. También nos reunimos con los responsables de las entidades públicas de Glambayeque, encargadas de dar respuesta a los desastres provocados por las lluvias y atender a damnificados. Podrás acceder a nuestros informes de control emitidos por la emergencia en serviciosenlinea.contraloría.gov.pe Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Recuerde ver a través de nuestro canal de YouTube Contraloría TV nuestro programa Puntos de Vista, con el análisis y reflexión del Contralor Nelson Schatz sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!